El pasado viernes fue presentado el 9º Torneo Internacional de Pesca Deportiva 2016, el cual es llamado Alpicudo Más Grande y se realizará en la Bahía de Puerto Angelito. El evento es organizado por la Sociedad Cooperativa Bahía Puerto Angelito y se realizará los días 12, 13 y 14 del presente mes. La inscripción será de 6 mil pesos. La premiación costará de 130 mil para el primer lugar, 60 mil para el segundo, 30 mil para el tercero, 15 mil para el cuarto y 5 mil pesos para el quinto lugar. También se cuenta con embarcaciones para quienes no sepan o nunca hayan vivido la experiencia de pescar, habrá personas quienes ayudarán a los principiantes. El récord del torneo fue en la octava edición con un ejemplar Marlin con un peso de 92 kilos 200 gramos. Asimismo, se realizará un torneo de pez dorado, para el campeón habrá una remuneración de 20 mil pesos y al segundo una caña y carrilete. Finalmente se invitó a todo el público para que participen, pues a la par habrá conciertos y fiestas en la playa. Para MBM Deportes, Jair Toledo.